El futuro que queremos depende del presente que estamos construyendo, afirmó tajantemente Víctor Mastá, candidato a la presidencia municipal de la coalición Va por Tulum, en el debate electoral organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo, en el que destacó la continuidad del proyecto. Gracias una vez a nuestras instituciones, a quienes participan, a quienes participamos de cara a la ciudadanía de manera libre y respetuosa. Es momento de defender lo que hemos construido y fijar el puente que nos permita alcanzar el club que todos merecemos. Vota este 6 de junio por la Alianza por Quintana Roo. Que no nos olviden, que no se nos olvide, que somos tierra que construye futuro para quienes forjamos historia. Soy Víctor Mastá y te invito a votar este 6 de julio por la Alianza va por Quintana Roo y va por Tulum. Hay que desterrar los miedos y seguir por el buen camino de Tulum, afirmó categórico Víctor Mastá. Al invitar a los tulunemses a votar por la Alianza va por Tulum el próximo 6 de junio. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.